hola chicos, buenas tardes hola chicos, buenas tardes buenas tardes uy, porque no las escucho ay si, ya les escuché la serenata que tienen esa, muy bien, tienen serenata ay, vengo indignada niños, vengo indignada yo ya les voy a contar por qué hoy que vamos a hablar de los adjetivos, no sé, no sé por qué veo noticias fíjense que no me gusta ver noticias, pero ahora vi noticias, no sé no sé, vi las news ahí, y ya les voy a contar ay, estoy indignada por algo ok, vamos a ver I don't know if you saw, ya vio, ya lo voy a contar porque estoy indignada, pero es que no lo asimilo, fíjense que tengo una hora lo leí y no lo asimilo, por Dios por ejemplo, we talking about what de qué estamos hablando de descripciones físicas de adjetivos ajá, de adjetivos y no sé, I don't know why y estaba comentando another class with also que no sé I saw in the news, o sea, vienen las noticias that they are, they are criticizing Miss Nepal no sé si ya la vieron bien bella pero miren, vi que la estaban criticando feo y me dio como que, ah, she is fat, she is no, nunca le digan fat a una gente, niños never miren, ella es el, no sé, ella es bien bonita y le dijeron gorda y yo me quedé ¿qué? no, ella es bien bella y o sea, ella, fíjense que ahí donde dice she is little heavy o sea, ella es como así va, little heavy pero es que heavy no es pesada de que, ay, que cuando escuchamos en español va, ay, esa mujer es bien pesada decimos así, vea ay, ese hombre me salió bien pesado pero por la forma de ser de actitud, de personalidad de personality pero cuando estamos hablando que she is little heavy ¿qué se imagina usted? what do you imagine? ¿cómo será? muy grosera, no tan bella, no no este, como menos pesada, no sé, algo así no menos no sé como robusta persona pequeña ajá, ajá no como tallenita ajá, es como doble o sea, como como dijo aquí Carlito se escucha raro robusta ajá, entonces yo pienso I think that Miss Nepal she is heavy ok, she is tall she is tall and she has a big leg tiene unas grandes piernas y yo dije y por qué la están criticando tan feo dijeron de que ok someone says that when you are fat o sea, cuando usted está gordito a pesar de todas las libras you have to I mean sí, sabemos que tenemos y tendemos a desarrollar muchas enfermedades pero ella ni siquiera tiene celulitis entonces no está enferma y si está o sea, en un certamen es porque su su cuerpo ¿verdad? su condición física está bien pero imagínense ay no me dio cólera entonces esa noticia me ha indignado porque es cuando usted ve a someone that is fat pero usted le ve celulitis cuando nosotros las mujeres que estamos bien criticonas usted ve a otra mujer y usted dice uy ya viste esa mujer como tiene celulitis o sea ay no o sea esa mujer que ya tiene celulitis o sea no la discrimino pero ya tiene retención de líquido y la retención de líquido no es una broma la retención de líquido es algo es una enfermedad y es peligroso porque o sea uno dice ah es una simple celulitis sí ahí hay líquido retenido con grasa o sea es cuando se mezcla como el agua con la grasa en la sangre imagínense que peligroso entonces y yo digo esa mujer no tiene pero ni celulitis yo creo que ya las secas tienen celulitis y no esa mujer entonces yo me quedé como que no bueno yo no tengo bueno ya con la veja me va a ir apareciendo pero pero yo digo o sea pobrecita no me gustó dijeron que ella era como es que yo siento que ella rompió estereotipos estereotipos son unos estereotipos o sea ella rompió estereotipos y yo sí la apoyo yo sí la apoyo ay pero cuando escuché esa noticia me dio es que el que estaba hablando quería yo o sea porque sí o sea ella es heavy o sea she's soul white skin es bien bella es bien bella o sea yo digo es un mujer hombre pero pero no sé por qué o sea cuando usted ve una persona gorda vaya busca el significado de fat búsquelo y usted me va a decir ahorita what does mean fat pero necesito que lo busque fat gordo ajá que más que más dice ahí tiene mucho significado por eso los mandé al diccionario acá salen bueno en mi caso salen sus sentidos y digo en casa la grosura la manteca o sea esa es una persona fat o sea usted ha visto ya es lo que yo le decía buena mention o sea alguien fat o sea y no es por ofenderme alguien fat es una persona que ya está gordita que ya tiene celitis o sea que por sí sí vea ustedes saben que la gordura trae muchas enfermedades y entonces they're talking about and they are criticizing her estaban criticándola a ella y decía de que una persona gorda no debería estar en un certamen porque eso no se le enseña porque son como las que indican o las que pueden estar enfermas o sea que la gordura no es aceptada porque la gordura trae muchas enfermedades y sí es cierto pero ella no es gorda o sea usted la post ahí googlela Miss Nepal is so beautiful she's so beautiful she stole o sea to me I will go to the description about her and she's tall white skin she has long hair it's like brown 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 hair and she's heavy she's heavy ella sí o sea es doble para mí es doble porque usted avisa a la persona doble y la persona gorda what is the difference between yes yo siento que ella entra en la categoría cuando decimos curvy que tiene un cortecito así curvilino pero no hay gorda no es que no hay gorda es bien bella o sea para mí es doble es una mujer chola digo yo porque sí es bien bonita pero miren que feo la criticaron y yo me quedé como que de verdad o sea para mí entra más ella que digan no se vayan no estoy de acuerdo así cuando dicen las mujeres esas dos mujeres que vienen que ustedes saben que no son mujeres yo estoy más a favor de una persona que sea así hasta a favor de las otras pero bueno natural natural exacto natural ahí lo encerramos todo ahí lo dejamos pero sí o sea cuando usted what is the difference between fat and heavy puede ser la condición de salud porque alguien robusto pues solo mantiene ese estatus pero alguien ya con sobrepeso ya presenta otro tipo de pues sí condiciones a lo largo o a corto plazo sí porque eso tiene como like for example usted dice ok you are fat pero que trae lo fat o sea para usted que trae lo fat ya cree usted que si nosotros estamos fat no va a pasar estamos fat fat es grasa problema podemos tener problemas de salud ajá colesterol diabetes 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 hipertensión ajá hair problems pero alguien robusto no no es totalmente diferente ajá es totalmente diferente ajá porque es una persona doble ya quisiera yo tener el cuerpo de mis nepal niños y de dónde toda desnutrida y salvadoreña y no va entonces esa es la diferencia entonces cuando usted le vaya a decir fat a alguien piénselo o sea si está fat está fat hablando en teoría sí con problema ajá pero si no no le vayan a decir fat porque fat para mí es una ofensa o sea para mí pero yo no se va dice perdón ya había mencionado un profesor de inglés que en este caso no se tenía que decir fat sino que se tenía que decir bíblia sí o chavi yo ocupo chavi ajá como dependiendo pero yo ocupo chavi chavi es como rellenita sí o sea yo le digo rellenita aunque yo sé que está fat o sea sí vea o sea no le puedo decir you're fat no es bien ofensivo no sé que no me gusta usar fat pero sí va niños ¿qué vimos el día de ayer? chavi chavi good morning ¿quién dijo good morning? hola hola ah hola good morning dios mío ¿qué me estás haciendo? no estoy conectando ahorita teacher porque llegando vengo a casa vaya pero ya estoy aquí no ha pasado el intro todavía no mi niña todavía no estamos hablando de mis nepal así que no no es verdad niños se pasaron con mis nepal es que si ustedes vieran la noticia que yo vi me dijo como que ay no o sea la descripción que le dieron veras que si hubiera sido yo ella es so pretty beautiful o sea ella es bien bonita si ustedes me den lo que pasa que lo que pasa que quizás los organizadores lo hacen siento yo como para decir de esta manera también no es lo correcto pero como para servir de burla porque como van a meter a una persona así en un certamen donde usted ve que toda la vida las las mis son pues si pechitas y todo y lo otro con las personas con los transgéneros es lo mismo pues o sea es más que todo marketing es marketing eso para que la gente la gente esté más pendiente de eso todo ese tipo de cosas se vuelve como controversia llamar la atención y como eso genera igual ingresos la polémica y todo eso entonces a veces sí nos indigna porque estoy igual que usted no y no o sea la verdad que es bastante feo que se estén tomando de esa forma sí los adjetivos que usan para todo hay manera yes claudia yo pienso que tal vez estas organizaciones lo hacen como algún tipo de inclusión eso o sea no siempre siempre ha sido así que las mis son 90 60 90 pero sin embargo la mujer es bonita bonita e inteligente entonces yo pienso que está bien que hagan ese tipo de cosas porque nos representa todas las gorditas ay sí no y miren así es como yo no soy gordita siempre he querido ser un poquito más pero es mentira por más que tortilla que coma ya no engordo pero fíjense que yo digo algo o sea es como que como dice claudia estoy muy de acuerdo porque eso es como incluir o sea you include the person that is I mean you break the stereotype o sea rompe estereotipos porque recordemos que no toda la vida vamos a estar como en o sea I mean fit o sea delgados o así como bien bonitas porque obviamente con los años con todo eso nosotros tendemos a subir de peso pero ella es una mujer joven natural y yo siento que es muy o sea no se ha hecho ninguna cirugía en su cuerpo y la mayoría de mis universos casi que todas se operan la mayoría entonces ella no ella es el cuerpo de una mujer que ahora es tendencia niños ahora es tendencia ver una mujer doble ver una mujer o sea miren es raro a menos que sean secas de de familia porque yo soy seca de familia pero o sea ahora es como que bien bien normal ver personas que son bien chavis bien rellenitas y son bonitas aún yo quisiera ser chavis y no seca fea pero bueno así son los destinos muy bien bueno chicos vamos a ver qué vimos el día de ayer piensen que este es un juego pero perdón creo que un compañero tiene problemas con la conexión de internet no sé si ha visto el chat no mi cielo gracias ok ahí está gracias gracias ya tengo una asistente ahora clave va a ser mi asistente she's my assistant usted me va a informar de todo y a dónde se dio cuenta ya ven tiene que estar ahí con las news que si sabe explicando y bueno estoy enfocada ay no yo no le hago caso a nadie va entonces así así estoy indignada pero bueno ahí me va a pasar la indignación y lo saqué por los adjectives porque por eso le digo usted no use adjectives en inglés que vayan a hacer sentir mal a otra persona estudie bien el inglés y vea qué palabras usted le puede decir ay no vamos a jugar ahí está qué palabras o sea le podemos decir a alguien porque para todo hay formas niños usted sea sweet siempre sweet si le salen a usted pesados pero ya pesados en forma de actitud ay que qué le hace o sea usted le salió así como grosera no se preocupe allá esa persona al rato le va a tener su vuelto pero usted no porque usted lo ha dado de buena voluntad ok yesterday we were studying about WH right right no si vea entonces in this one we are going to organize about WH como una manera de repaso vamos a ver ay ay no se reproduce ahí está usted me va a decir cómo es la cuestión where are you from where are you from where are you from where are you from como es ay dios mío ya me dormía what is your address what is your address email address what is your address what is your address what is your address yo como que yo soy la que estoy haciéndolo va qué barbaridad si usted es la que me tiene que el mes está mandando your favorite color fui al viaje al micrófono por ahí no aquí no está brindando muy bien mire w h per to be ah de la son ya le ayudé con el ¿Cómo fue? All is your brother. All is your brother. What is your favorite show? Tengan el, siempre es el favorite first and then the object, okay? The adjective. Are you going to sing here? Are you a good sitting? Ah, 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 ah. Excellent. Do you like it? I like it. Yes. ¿Qué hacemos? What happened with what kind of this exercise? Our brain thinking about what is the correct answer. So, and we are going to practicing, but at the same time, we are going to, I mean, making some, como, it's like, ¿cómo se lo digo? Como, vamos al cerebro. Entonces, lo mismo pasa cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios. O sea, de verdad que nosotros no vemos lo que hace el cerebro, pero sí está como trabajando en cuál es la respuesta. Ok, ¿qué vamos a hacer right now? Right now, espérenme que tengo un message y no lo veo. Alicia. Alicia, Alicia. ¿Dónde está Alicia? Aquí estoy, títero. Bye, Alicia. Ay, espérenme. No la veo. No la veo, Alicia. Es que ando buscando. Miren, no sé. ¿Tiene que haber encendida? Sí. ¿Dónde pues no la encuentro, Alicia? Alicia. La voy a apagar y la voy a encender de regreso. Ahí está, ya la vi, Alicia. Ya la vi, no se ande escondiendo. Bye. Este, Alicia, estamos hablando, we're talking about adjective, para refrescarle un poquito ahí, como dice que ayer no, que se siente perdida. No, no me pude conectar. Bye, ajá, y por eso usted dice que no comprende. Bye. Estamos estudiando sobre los adjectives, por ejemplo, los adjetivos, ¿para qué nos sirven? To describe someone, para describir algo, lugar, persona, animal, situación. Usted misma, ¿verdad? Usted dice, ah, I am pretty, beautiful, estoy, o verdad, hermosamente, ¿verdad? Entonces, o I am serious, soy seria, ¿verdad? Entonces, vamos como describiendo, usando adjetivos de las descripciones. Y por eso estábamos hablando aquí del caso, de la indignación, que no la asimilo todavía, de Miss Nepal, vea. They, ah, she, sorry, she was criticized for the, for her shape. O sea, ella fue criticada por su forma, vea. Y estábamos viendo los adjetivos que nosotros podemos decir por ella. Por ejemplo, cuando decimos que una persona es heavy. Una persona heavy es de una complexión. Ay, no, es que yo soy así, como que bien. Ay, no sé, bien bonita, bien doblecita, vaya. Entonces, el tipo de mujer que yo quisiera ser, ¡ja! Y de dónde. Entonces, bien doble, vea, bien bonita. Pero, cuando decimos fat, que era lo que estaba diciendo, haciendo énfasis, que fat no se usa porque es muy ofensivo. Porque fat es grasa, es como, como un tocino, va. No sé, yo, así, yo imagino. Entonces, son las cosas que podemos decir y las cosas que no podemos decir. O sea, que no es que, porque los adjetivos, when we say adjective, we have to be careful. Tenemos que tener cuidado. Why? Some of them are like for criticized person. O sea, algunos son negative that you can use for criticize, aunque no le voy a enseñar a criticar. But maybe in some times, any occasion of your life, tal vez en alguna situación de la vida, usted va a tener que utilizar esos negative adjectives, no porque usted quiera, sino porque usted dice, ¡ah, ok! Hablando así, esta persona es así, 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 así. Usted dice las negative adjectives. Entonces, de eso estamos hablando, Alicia, no sé si usted me dice. Ok. Ok, Mister. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio ahorita mismo. Ok. Ay, no, aguanto mi garganta. Ahora usted va a hacer una, una descripción. You are going to write a description about your sister, your friend. Acerca de quien usted quiera. Va a incluir cinco, ¿cómo le explico? Five by personality, o sea, cinco adjetivos, usando, using personality. For example, I say, ok, my, my daughter is beautiful. She is, she's really friendly. She's, she's funny. And she is, um, she's friendly. ¿Qué más, qué más? Um, whatever things that you want. And you say, ok. Ok, but also, she's beautiful, she's talking to me. O sea, vamos a decir, ya voy, ya voy. Vamos a decir, eso es adjetivo. Hola. Fernando. Fernando. Se podría utilizar a she's angry, o hungry. Sí, sí, aunque bien feo que le diga enojada. Angry, o hungry. Hungry, o angry. Angry. Hungry es una persona, ay no, pero es que es hungry. Angry. Hungry. Hungry, hambrienta. Ella, ¿quieres que me sabe un poquito el internet de hungry? Ah, es angry. Angry, porque hungry es hambriento. Nunca vaya a decirle a alguien, ay, you are hungry. No, no va. Si tiene hambre, usted le pregunta, ah, está hambriento porque no ha comido, pero, pero no. Ok. Eh, si me entienden. Yo ya le describí mi hija. O sea, literal. My daughter saying about personality. O sea, diciendo la personalidad de ella, pero también diciéndole cómo es ella. Por ejemplo, she is curly hair. Ella es pelo colocho. Nada que ver a la mamá. No sé dónde sacó sus colochos, pero sacó colochos. ¿A dónde los recogió? No sé. Eh, quiero ver. Eh, she is talkative like mom. Es bien hablante, ni mal que yo. Eh, let's see. Y así. Sí, me voy a entender lo que van a hacer. Ustedes exploten ese cerebro. Que huele a cable quemado ahí. Que huele, van a decir los vecinos. Pues sí, si están pensando ustedes. Vaya, eh, vamos a ver. Entonces, tenemos cinco minutos para hacerlo. ¿Por qué le doy cinco minutos? Porque es como un párrafo que va a hacer. No me vaya a estar diciendo. Ay, solo le voy a decir que es así, así. No, hago un párrafo. Cuente cómo es su sister, your daughter, your son. Responde si usted quiere. Que las cosas no se incluyen. Ok. Muy bien, estoy bromeando. Recuerden hacerlo five and five. Y tenemos veintisiete, treinta, tres, dos, ocho treinta y dos. Treinta y tres le voy a dar. Para que no lo vean en carrera. Y al terminar los ocho treinta y tres, paso lista. Y luego lo hacemos, ¿sí? O sea, lo dice, vea. Lo va a leer. Así que para ella, si usted quiere decir, eh, her name. O sea, su nombre. Her es para ella. Y para su nombre de él, sabemos que es his. His name, si usted quiere decir his name, is Alberto. And I call Betito. Se llama, no sé, Beto. Yo le digo Betito. Ya no sé a su hijo. No sé. Miss, I have a question. ¿Qué es? Para decir que alguien es de cabello liso. ¿Cuál sería la pronuncia? Sería, ella es cabello liso. She's like her. Quiero ver. No, hay otro que se dice strain hair. Strain. Strain long hair. Si usted, si usted va a describir. Porque yo a Lady que tiene pelo liso. Ay, que me que la tiche. Ok. Y usted dice, I am strain long hair and black hair. Usted dice así. Bien bonito. Regáleme ese pelo, hija. Vea. Porque mire yo las mechas que tengo. Ya me cayeron. Te puedo compartir porque la tengo súper larga. Ay, miren, por andármelo cortando, nunca me creció. Qué hermoso. Ay, dígame, ¿qué hace para que le crezca? Ay, no. Tenían que me echar toda la sábila de mi abuela. Ya no me va a crecer, niños. Qué triste mi vida. Ya no me ha crecido por andármelo cortando y haciéndome todo en el pelo. Quedé como la novia de Chucky ya. Sí. Tiche, la pregunta. I have a question. Tell me, Fernanda. Tell me. Fernanda va. Bien, bien activa su voz, Fernanda. Este, puedo. Jajaja. Este, ¿cómo se llama? Ajá. Eh. Eh, un poquito. ¿Puedo describirme a mí mismo o tiene que ser específicamente a otra persona? No, tiene que ser alguien más. Ajá. Ok. Ok. Ay, perdón. Eh, Dayeli, no le dije cómo se escribía straight. Se escribe para darle un énfasis. S-T-R-A. Se lo estoy diciendo en español. S-T-R-A. I-G-H-T. I-G-H-T. Sí, eso, mi niña. Thank you. Ajá. Straight hair. Thank you. Thank you to you que me pregunta. Me hace que trabajen mis neuronas y andan corriendo. Jajaja. Eso. Eso. Y cabello colocho para quienes quieran hacer el cabello colocho. Es curly. Ajá. Curly. Lo que estaba diciendo yo de my daughter. Ella es curly. Curly. Y si se ocupa heavy, ya sabe que es para alguien de complexión. O sea, es como la complexión. Ay, qué bien fea. La complexión con, no sé, cómo se llama. Ay. Sí, la complexión física. O sea, es no ñoña, ¿verdad? Sino que, ni gorda. Sino que, ay, cómo le dicen a eso. La cosa es que usted me entiende. O sea, es gordita. Doble. O sea, es gordita. 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 Gracias. 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 Porque eso no me gusta. Pero si hay un numerito de personas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Más de seis. Así que ojo con eso. Y miren. Ahí le han mandado una encuesta mía. Donde usted puede poner la teacher. Me cae mal. No, mentira. No va a poner así mentira. Ay, no. No. O sea, es donde usted me tiene que evaluar. Ahí usted me evalúa como mejor le parezca. Y no, niños. No es que sea enojada. pero si les invito y les hablo con seriedad con seriedad al momento de darles el consejo que ustedes tienen que seguir estudiando inglés porque niños de verdad que no es un juego tenemos que aprender como a que si nos metemos algo tenemos que terminarlo ya no puedo continuar, si yo sé que ya no pueden continuar en este horario pero yo sé que pueden continuar en otro entonces no se limiten porque algo pasó o sea o no se están entonces con respecto a eso si soy bien así como seria y yo les digo no, tiene que seguir y no lo obligo pero si le hago como ver la importancia que usted debe de continuar con sus estudios y no dejarlo porque nos enfriamos es mentira, si ya lo dejamos nos enfriamos y ya después ni queremos ok entonces listos con sus micrófonos Alejandra Cecilia Alejandra Lizette Alicia Elizabeth Anaelzy Ana Guadalupe Ana Guadalupe Anael Armando René ểu호 Bedilia Elisa Bella Catherine Blanca Daisy Blanca Daisy Blanca Daisy Boris Manday Boris Manday Carlos Gerardo Carlos Rafael Carmen Elena Claudia Lizette Daniel Enrique Dayele Alejandra Daisy Meneza Diana Jacqueline Diana Michelle Emerson Raúl Emerson Raúl Emerson Raúl Emerson Raúl Emerson Raúl Ok Erick Isai Present teacher Thank you Ernesto Arnoldo Present teacher Esa Uadonay Present teacher Maybelline 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 I'm present Gerardo Saúl Splenda Carolina Y Nidia Yamilet Present teacher Thank you Muy bien Muy bien Gracias Y dejarles en claro Que Esa es la asistencia La evaluación A su A su A su criterio Y hola mi niña Con respecto Perdón Con respecto A lo de Las evaluaciones Que decían que Teníamos que tener Completas para el Día de ahora En mi caso Me aparece Como 12 Al final Pero no Comprendo por qué Si yo he Completado las dos Evaluaciones que Mostraban ahí Que teníamos que tener De la sección 3 Entonces no sé Si serán otras Quizás las que Tendré que completar Serían más O no sé Por qué me aparece Y abajito Ya vio Váyase de cada sección Vaya viendo Que le falta Porque ya completó Todas las secciones Dice ¿Verdad? Uy Sí De hecho Esas dos Que mencionamos ahí Que teníamos que tener Para ahora Sí Ayer en la noche Las completé Y igual me sale eso Qué raro Y sale ahí O sea La primera nota Si sale Como 100 Y sale en verdecito Pero luego sale 12 Y sale en amarillo Y no No comprendo por qué Usted me está hablando Que le sale 12 En el reporte Que mandaron Sí En Donde mandaron De las notas Bye Entonces lo que le aconsejo Es que como usted Ya tiene el 100% De su sección Número 3 De completa Completa General Tómele un screen Y envíelo Y usted diga Bye Soy Julanita Y tal Y necesito Que me expliquen Por qué Aparece amarillito Y 12 Cuando yo ya terminé La sección 3 Y ya realicé Todo lo que tenía Que hacer Y ellos le van a explicar Porque fíjense Que yo Corazón Les quisiera ayudar Pero no No tengo el acceso A eso Así que yo Sí Ahí no puedo hacer nada Solo les digo Y les animo Que la terminen Pero sí Qué feo Qué feo Que le parezca así Pero no Entonces tómele O sea Tómele screen Porque si hay pruebas De que usted lo ha terminado Entonces es como que O quizás se han equivocado Fíjense que a veces pasa Le digo porque a mí me pasaba Que le puse Le puse 6 a una niña Que tenía 10 Pero fue por error O sea Porque como yo Iba viendo así Vea Los nombres Y yo vi que La niña de arriba Tenía Yo sabía que era Una niña 10 Pero no sé Cómo fue que yo vi Que la de abajo Era la que se había sacado 6 Y se lo puse A la que se sacaba 10 Dios mío Vieran en el lío Que me metí Pero después Le arreglé la nota Porque sí O sea Fue como error De visión De ceguera Entonces puede ser Que ellos hayan tenido Error de ceguera Error de vista Pues bye Error de vista O error de dedo Así que tengan cuidado Con eso Vaya muy bien Los que tienen mano levantada Voy con ellos Vamos a ver Carlos I want to describe My daughter Or my son My daughter Her name is Mayeli She is She is Pretty And she is Creative My son His name Is Carlos He is Intelligent He is Shy And he is Thing Excellent Thank you Vamos con Guadalupe So you My sister My sister My sister My sister My sister My sister Is Adriana She is very tall She is friendly She likes To put her She is very pretty She is She is the best sister In the world Hi My sister My sister I want her Because the one I like I don't like I don't I don't I don't I don't Thank you Carmen Carmen Se perdió La cadenita Carmen Cabal Yes Carmen Tell me I have a sister Her name is Alejandra And I call Ale Her personality Is shy She is long And She is very She is very tall Ajá She loves She loves She loves She reads Books About Harry Potter Oh Excellent 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 Mira que lindo ¿Ves? Emplear la lectura Es algo Poderoso Ok Let's see Voy con Para arriba Uy Tenemos una Nuevesura En vez Con Genesis Voy Genesis Ay, qué bella, mire. Está aprendiendo inglés. Ella es mi hija. Ay, es que es para modelo. Ella es para modelo. Es que ella la va a describir. Ah, para modelo, mire. Eso. Muy bien. Hola. Her name is Camila. She's like dance. So much. So much. So much. Camila. She's very funny. She's color haze. She's give kiss daddy every time. Baby, what does the chicken say? Mi amor, ¿cómo le hace el gallo? ¿Cómo le hace el gallo? ¿Cómo le hace el gallo, mi amor? No quiere hoy. What does the chicken say? ¿Cómo dicen las pollitas? Ay, no quiere, no quiere, no quiere hoy. Está tímida ahora. She's shy. So beautiful, your daughter. Muy linda su niña. Thank you. Thank you. Ay, bien linda. Ella nos modeló. ¿Quién más va a presentar el modelo? Vayan a traerlo. Si es su esposo, vaya a traerlo. No, no, no. Qué barbaridad. Van a ir a traer al esposo ya bien dormido. O sea, quizás. Ok, Ana Elsie. Vamos a ver. No vayan a describir a su esposo y lo vayan a jalar allá y no. Ya veo. No, mi modelo ya está dormida. Es una niña. Once meses. Ay, pues sí, ya está dormirita. No, déjela, déjela en su dulce sueño. Ok. Porque, este, my daughter, it's my sweet Christmas. Porque, because, ¿cómo se dice? ¿Nació en diciembre? Nació, ¿cómo se dice, Kichir? Bueno, en fin. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Borm. She borm. No sé si me escuchan. Hola. Se me oye. She... Ah, bye. Escucho yo. Ajá. Hola. Sí, ahora sí. Es que no les escucha. Ah, ok. She's smiling. Ah. She's... Um, likes to dance. Excellent. And she's, um, how high? Ah, she looks, um, like her dad. Ok. Excellent. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you. Muy bien. Diana. ¿No va a ir a traer el modelo, Diana López? No. No, vaya, pues no va a ir a traer el modelo. No, el modelo está viendo el teléfono. Ah, pues no, no, no traiga el modelo. Mi madre. Mi madre. Yo guardia, pues no. Ya la vas a hincharsear, niña que es eso. Vaya. Ok. And my mother, uh, my mother, her, her name is Jacqueline. She's friendly, and she's loving with me. She's higher strife. Ok. And she's short, and she's funny. Ay, excellent. Thank you. Greetings to your mother. Saludos a su mami. Ok. Ni la conoce, la teacher. A ustedes les saluda. A Alejandra Lisset. El modelo, el modelo, el modelo, Alejandra Lisset. No. No quiere venir, está acostado ahorita el modelo. Ah, pues no, 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 también, todo el mundo está dormido. No, hombre, si ahorita la noche empieza, joven. Ajá. Su nombre es Jocelyn y Vanessa. Es mi hermana. Ajá. She has long eyes. She's heavy. She's heavy. She's targeting. She's really tall. Excellent. Muy bien. Lo contrario, usted, Alejandra. Muy bien. Mire, usted es peronicia. Es con loche. Excellent. Very good. Así somos con las hermanas, pa. Bien rara, pa. Bien. Lo opuesto sale. Fíjense. My sister is dark skin. Y yo soy white skin. Ay, no les digo. Pues mi hermana es bien morenita, ¿sí? Yo les estoy a burlar porque era la adoptada. Les decía. Porque si ella es bien morena. Y yo soy bien chele, bien chercha. Y yo no agarro color ni en el sol. Vieran que feo. Pero no sé por qué. Let's see. Alejandra. Alejandra. ¿Quién más no me aleman? Bueno. Alejandra. Vamos a ver. Alejandra. Okay. She is my little pussy. Her name is Karen. She is nine years old. Her hair is long. She is pink. She is funny. She likes karate. She likes trying with dogs. And she likes hamburgers. Ah, okay. She, she likes its hamburger. Nidia. Ahí tiene el modelo Nidia, ¿ves? Esa Nidia es el niño. No es suyo, Nidia. No, Nidia. No. Sí, dice Nidia. Okay. Okay. El niño no se parece a usted. Hola. El niño no se parece a usted. Bien. Bien. Y el otro sí. I have. Ay. Y el otro sí Él sí se parece a usted, mire Ay, nombre Se los ha tenido bien combinados Vaya, muy bien, vamos a ver Ok, mi nombre es Elmer Tiene caballos negros Tiene caballos Tiene caballos Ay, oscura Es pequeño Abre hablar Abre hablar de la ciencia y la astronomía Excelente Su favorito es el soccer Excelente Es que va a ser astronauta, por eso habla de la astronomía Astronauta Ojalá Ojalá Oh, sí, sí He hablado en inglés Ay, eh, excelente I speak a little A bit of Or English Excelente, continue like this Congratulations Teach your mother Enseñale a su mamá Ok Excelente, muy bien, miren Ya ve, Nidia, que tiene efectos El ponerlos a estudiar Eso, ya, Nidia la contagió Yo también, dice Nidia Me voy a meter Excelente Lo que pasa es que es medio tartamudo Y para ellos el inglés es más fácil Ay, grosera Muy bien Aquí tengo mi modelo Vamos, Carlos Rafael Ahí tiene su modelo Dice Carlos Rafael Carlos, ¿a dónde está? Ahí está el modelo A ver Eso, Carlos Say hello Say hello Eso, ahí está con la manita Diga hola Hello Eso, muy bien Mi hija también Pero ella sí es bilingüe Excelente ¿Cuántos años en ella? Tiene 14 Habla de mañana Ah, excelente La puse a estudiar En la pandemia En el 2020 Excelente Y ahorita pues Ya salió Si los niños son una esponjita Y ahorita la tengo estudiando El idioma francés Ya lleva 7 7 módulos ahí Excelente Muy bien Congratulations, Carlos Muy bien Ahí viene mi hija Ahí viene su second model Ok, es un modelo, eh Vamos a conocer el modelo De Carlitos El modelo es reina también Ah, excelente Va a ganar Hello, good night Hello, good night Nice to meet you Nice to meet you too Ah, yeah It's so beautiful Like your father Right? Thank you Excellent Greetings to you Okay It's a pleasure to meet To meet you Okay, guys Thank you You're welcome Ay, mire que bonita Ya quisiera yo Que es para mi hija También, la mía está chiquita No, ni modo Tengo que seguir Con la tarea arduada Bueno Okay, vamos a ver Claudia ¿Dónde está su modelo, Claudia? Aquí a la par Me va a decir Vaya, ella la ha descrito Por lo tengo Va, entonces Presente a su modelo Por favor Presente al modelo De Claudia Por favor Esto No me iba a quedar Sin ese modelo Yo Tenía que pasar A ese modelo Ajá Vamos a ver Dígame la descripción Ella va a sentarse Ahí a la par suya Y usted La va a presentar Va a ir señalando Ay, es hermosa Yes Y ahí, vea Yo no la veo Que esté ahí Va a traerla Ay, vení Mire, la modelo Tiene pena No se quiere mover La modelo Ay, no Qué modelo Ah, va Está teniendo La otra decisión Que durmió Ah, vaya, vaya Ah, bueno Está teniendo El otro modelo Va, vamos Sí My daughter Is very intelligent My daughter Is very intelligent Very pretty Her hair Is black She is shy But she is friendly Excellent Very good Claudia Usted tiene Two models Dos modelos Por falta de Excelente Muy bien Ay, Dios mío Ah, bueno Faltaba 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 Una bendición Bueno Ahí tienen Todas Tenemos modelos Vean Igual Bueno Tenemos modelos En la vida Ok Vaya Que han entendido Esta clase Porque esta clase Ha sido bien productiva Me ha gustado Porque han Como Como ¿Cuál le explico? Perdieron el miedo Fíjense Así de mentirita En mentirita Los he ido probando Y han perdido Bastante el miedo Al hablar Y eso significa Eso significa Que Que tienen Mucho potencial Para explotar O sea Su cerebrito ¿Verdad? Y me decía Carlito Teacher Habla en español Que no le entiendo ¿Verdad? Y yo sé Que a veces Soy como que Solo full inglés Y yo sé Verdad Que están empezando Pues o sea Ahorita son unos Babies Ustedes Pero poco a poco Porque va a llegar Un docente Que si no le va a hablar No le va a hablar Español Ni inglés No le va a hablar Español Ya cuando vamos Por el nivel No me acuerdo Pero ya casi Dos más Uno más Creo yo Hola Claudita Este Solamente Comentarle Algo Fíjese Fíjese Nosotros no Nosotros no Nosotros no La palabra Y cómo le digo Que no Y cómo le digo Que he estado En Estados Unidos Y empieza nuestra mente Como con un miedo Al mismo tiempo Pero como si no hay Vocabulario Ustedes no fluyen ¿Sí? O sea Por ejemplo Yo me presenté Con la hija de Carlito ¿Se fijaron? O sea Fue fluido ¿Verdad? Ella habló Yo hablé Y fui fluida Y le dije Fue un gusto conocerla Se parece muy hermosa Se parece a su papá Entonces fue como fluidito Pero para lograr Esa fluidez O sea No hombre Créanme Que cuesta O sea Yo fui estudiante De inglés Y cuando yo Estaba como En esos niveles Así como Carlito Yo decía Y yo le decía A los maestros Yo no puedo Y yo hasta lloraba Me frustraba Pero fíjense Que quizás Porque la mente No sé Vea A estas alturas De mi vida Aún sigo estudiando Pero hay cosas Niños Que yo las olvido Y ya es por Por mi edad O sea Yo no me siento viejita Pero sí sé que La edad Tiene mucho que ver Fíjense que mi hija Se queda las cosas Así como de primera Y yo me quedo Pensando todavía ¿Qué voy a decir? Vea Entonces No en el inglés Sino que algunas cosas Que yo he visto Que ella sí puede Y yo no puedo Y yo me doy cuenta Realmente Y digo yo O sea Para la tecnología Ella me gana O sea Horrible Y yo ¿Qué estás haciendo? Cuando vengo a ver Ella lo tiene hecho Pero yo no puedo O sea Yo sí sé tecnología Pero también O sea Miren ¿Saben qué es lo que yo Manejo a perfección? Y porque llevo años Son plataformas de inglés Pero aún así Fíjense que Estas plataformas de inglés Son un lío Aquí hemos usado Las básicas Esto es pan comido Ustedes vieron Las que los niños Bilingües tienen Eso sí es frustrante Miren Yo creo que ustedes Se frustrarían O sea Tener un programa De inglés Tan intensivo Como los de los Bilingües Ay no Eso es otro lío Eso es otro piso O sea De verdad Miren Eso es Que mide puntos Que mide O sea Y le pone ejercicios No básicos Avanzados Entonces Por eso es Claudita Que nos quedamos cortos Porque a veces No tenemos vocabulario Entonces lo que yo le aconsejo Claudita Es que lea Lea, 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 lea En inglés Dicho pero que no sé El significado Búsquelo Búsquelo Compre marcadores Y búsquelo In my favorite store Dollar City This is my favorite store Dollar City Me identifico Que cuando Dollar City De verdad Que es mi tienda favorita Pero solo voy Con 20 dólares Y salgo como Con 40 De ahí No hombre Niños Que ese Yo le digo A mis hijas Que vamos a ir Hacer compras innecesarias Y vamos contentas Todas para el Dollar City O se va solo Por una cosita Y se lleva Toda la tienda Exacto Una Hacer sonar El pollo ruidoso Eso no falta Exacto Miren Yo no sé Que tiene esa tienda Tiene alguna estrategia De marketing Porque yo no puedo ir Niñas De verdad Que si yo voy Y miren Y lo peor es que Cuando ya he comprado Las cosas Así como dijeron Por ahí Vea Eso es innecesario Para que traje esto Vea Si necesito esto Por último Que ahí termina Rodando En la casa Niños Gerardo Gerardo Sí Sí Dicho En una consulta Dice que No sé Si solo yo Pero Yo nunca he escuchado Su nombre ¿Cómo es que se llama Para hacer La encuesta? Dios mío La encuesta Yo le voy a bajar Cinco puntos Pero está preguntando Mi nombre Ya terminamos Miren Vamos a terminar El curso De ahí Y cómo Y cómo se llamaba La docente Miren Una vez Por la anécdota Bien fea Que tuve Que no me podía El nombre del docente En un parcial Entonces como no Era parcial Universidad Como no me lo podía No lo puse Y miren Me puso menos Tres puntos En el parcial Solo porque no me podía Su nombre Y cuando llego Y le reclamo Y le digo Mire usted Porque me ha bajado Tres puntos Mire me dijo Ya vamos a terminar El semestre Y usted no se puede Mi nombre Y yo Mire le dije Yo es que Con eso de los nombres Yo soy mala Sí me dijo Pero aprenda a hacerlo Me dijo Solo de cada experiencia Y de verdad Me ha bajado Los tres puntos Sí me dijo Y bien me acuerdo Que me había sacado Nueve Y miren Me hizo bajar Al seis Ay pero ese señor Lo dije de por vida Y cuando ya se iba A terminar el semestre Me dijo ¿Verdad que usted Se ha bajado conmigo? Sí le dije Yo sí Porque me bajó tres puntos Miren bien injusto Uy No es que yo sí Me peleaba con los docentes No andes peleando Con los docentes Conmigo no andes peleando Me llamo My name is Me llamo No porque me llaman My name is Vanessa Natalie Carranza Interiano Ahí está en el mensaje Lo que pasa es que No leen No leen Hasta en negrito Está mi nombre Sí es que ahí está Pero es que no Quería asegurarme Ah Es que no se sabe Mi nombre No sé Es que ya le voy a bajar Unos tres puntos A usted Qué barbaridad Quería probar Si estaba dormida Miren Fíjense que eso Es lo cabal Eso de no leer Trae serios problemas Porque una vez Igual me pasó En un parcial Decía Answer the equation Three Four And seven Bien me acuerdo Los números Three, four, and seven Y miren Y la muy graciosa Y decía Vea Y dieron las indicaciones O sea Y yo decía Pero es que Qué raro Y mire Solo esas Íbamos a Responder Y respondí Todo el parcial Igual me bajaron Un punto Por haber respondido Todo el parcial Y me dijeron Es que como no leen Y me pasa eso Fíjense que yo no leo Las indicaciones Yo me emociono Y yo olvido Y así Hombre Y me pongo a hacerlo Y miren Ya me pasó También en el trabajo Ya me pasó En el trabajo Y yo preguntando Miren ¿Y cuándo va a ser la fecha? Lea el mensaje Y me dijeron Y yo Hasta en mayúsculas Yo sentí que me gritaron Vea Vaya cosa Dije yo Por no leer Ahora me acabo de experiencia Leer Y lo peor Es que a veces Leo Y no estoy No estoy concentrada Solo estoy leyendo Pero es que Niños Ya es la veje El cansancio De la vida Creanme Que a veces Uno se siente cansado Entonces yo les aconsejo Que lean Lean el mensaje Alejandra A mí me pasó Este En el colegio De que estaba Un parcial Y decía Un examen Perdón Y decía Solamente Escriba su nombre Y entregue la papeleta ¿Verdad? Entonces Y yo escribí mi nombre Y como Según yo ¿Verdad? Iba a contestar Y iba contestando Todo Y al final decía Como Parece que muchas gracias O algo así Pero que se regresara A leer la indicación Y me voy regresando Y voy viendo Que decía Que no tenía Que contestar Nada Y yo había contestado El examen Por no haber leído Es cierto Y no miren Y yo decía ¿Por qué se levantan Tan luego? O sea Yo Puch Que esta gente Es más inteligente O sea Yo vea Me sentía Dondita No Que Ya estoy De Yo veía Que luego Se levantaban O sea Yo veía Se levantaban Y Todos se levantan Y usted Y la aflicción Que da Que todos Están levantando Y que solo Usted está Setada Con la papeleta Vea Y uno dice Ay no Que oso Yo soy Como la Dondita Decía yo Pero no La verdad Es que por no leer Y en realidad Si éramos Pues contestando Todo el examen Me pasó La misma historia Dice Sí Bien feo Niños Lean Lean Le preguntaron Al docente Si eso era verdad Decir Que tenía que Entrar La papilla Miren Es cierto Pasan niños Que feo Y yo decía Porque todos Se levantan Bien luego Y que solo era La tres La cuatro Y la siete Niños Pero bueno La ticha Yo dije Voy a aprender No aprendí Al trabajo Llegué preguntando Por la fecha Y me dio pena Porque fui la única Que preguntó O sea Todos habían leído O sea Por lo que digo A veces uno lee Y no está concentrado Porque yo leí Y realmente me pasa Dice que a veces Abro los grupos De whatsapp Y es como que Tengo eso De verdad No leo Niños No leo O sea Lo abro Pero yo lo leo La última oración Bien tramposa Solo la última Porque a mí me aburre Leer esos grandes testamentos Yo no mando textos Yo solo voz Voice noise Solo eso Ay no Yo estaré escribiendo Ay no Qué huevo Pero no de más de un minuto Mis También Y son largas Porque me encanta hablar Así que Tienen que escucharme Hasta el final Porque la parte más emocionante La digo A mí eso sí me da pereza Escuchar los audios largos Odio los audios De cinco minutos Tres minutos No tampoco No verá Cuando son largos Solo que sea algo interesante Y que me pasó algo grave Pero de ahí No hago eso No Solo de un minuto y medio Un minuto y medio O se ponen en velocidad Por dos Ah eso Eso hago Cabal Pero ahí es donde No se entienden Las indicaciones No No Pero es que no Para indicaciones No lo hago Ni modo Tengo que escribir Pero yo no escribo En Whatsapp Pero a mí nunca me tocó Un parcial de esos En la universidad Nunca tuve Un licenciado Bayunco así Ay no Yo sí Yo sí tuve Que capaz Que nos iban a dejar Andrés Bello No yo sí Hasta en grupo Hacía parciales Niña Imagínense Hasta en grupo Con libro abierto Pero a nosotros Ahí en Andrés Bello Nos daban minuto loco Ah no Eso sí En mi carrera De laboratorio clínico Teníamos una Una doctora Que nos dio La materia De emergencias Y desastres Ella se salía Vaya Aprovechen Decía Ella se salía A vigiar Guárdenos libros Guárdenos libros No Coyetos Perdón No Qué pecado De eso sí No Yo de eso sí No estuve Por casualidad No fue aquí En San Miguel Sí Ah qué chivo Uriarte quizás Yo tenía una amiga Que se llamaba Uriarte Pero era de inglés Se llamaba la doctora Ah pues no Sí doctora Doctora Ah pues ustedes dos La conocieron Que está en la Univo Por cierto Está de catedrática En la Univo Qué chiva Esa catedrática La hubiera buscado Porque no No sabemos Si no La pasen para la Univo No O la nacional Es mero loca Esa una materia ¿Por qué me dijeron eso? Uy no Me dio miedo La nacional O sea Mis respetos Para quien Va a la nacional Pero yo Yo no A mí me dio Para los peones Yo la nacional Sí Eso es un martirio No Pero no me han ido Al estudio A cuaderno abierto Le aplacé un parcial Yo una licenciada No sé por qué No y miren Ajá cabales Que a veces No las neuronas No las anda uno Al fiel Yo a cuaderno abierto Igual dejé uno No es mentira Lo que dicen Yo a cuaderno abierto Deje uno Y miren Y saben Que fue lo más terrible Que tenía un viejito Ojalá que no se haya muerto Porque ya no supe de él Pero uno que sí Me sacó de una Dos me sacaron De una clase Pero al que me sacó La segunda vez Sí ya falleció Pobrecito Que Dios en gloria Pero al que me sacó La primera vez No Y me sacó por hablantina Y miren Y me dijo Más que no era Ni materia en inglés Entonces no le ponía atención Y me dijo Sálgase Y yo le dije De verdad Sí me dijo Vaya con gusto Malcriada Me dijo Ya iba por la puerta Cuando me dijo Malcriada Ya me había salido Pero es que mira El viejito hablaba Era arqueología No yo para arqueología ¿Qué voy a estar Desviando yo Arqueología Si a mí no me interesaba Decía yo Y mucho hablaba Entonces me puse a hablar Es que De verdad que a veces No son las materias Las pesadas Si no el docente Así nos pasó Con otra materia Medio ambiente Medio ambiente Era una materia ¿Quién Por qué no va a salir Que es ecología Flora Fauna Que el docente Que el docente Que el docente La hacía tan tediosa No tienen que ver No tienen que ver la lyrics Ajá Y tienen que usar Mucha dificultad Y tienen que usar El tiempo Que yo les enseñé Por ejemplo Mañana vamos a contar Una canción Con el verbo Tu vi Búsquela Se la prende Y me la trae Y me va a tener Que ver a los ojos Sin papel Sin nada En eso si fui bien Asesina yo Y muchos Los hice llorar La verdad que Me siento mala Pero si los hice llorar Vaya Quedan dolosa Y nos vamos Si no Prontales Si ya me puedo salir No ya Ahorita Nos vamos Esta clase Estuvo bien chiva Ok Yes Bye bye Take care See you next week Next week Bye chicos Bye 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 Bye